Cali fue testigo del emocionante cierre del campeonato sudamericano absoluto de deportes acuáticos donde el polo acuático protagonizó la jornada final. Tanto la selección femenina como la masculina de Colombia pelearon por el tercer puesto en sus respectivas categorías, logrando, eso sí, ambos equipos llevarse la medalla de bronce. El equipo femenino superó a Perú en un partido reñido asegurando el tercer lugar en el partido. Por su parte, los hombres se enfrentaron a Uruguay imponiéndose con un marcador de 13 a 6 para coronarse también en la tercera posición. Ha sido un torneo importante para nosotros, dado que hemos tenido un equipo muy joven que hace muchos años no lo tenía, un equipo promedio de 22 años, viviendo una nueva experiencia en este tipo de torneos tan difíciles, tan exigentes. Creo que estuvimos a la par con los equipos que están disputando el primer lugar. Desafortunadamente no logramos llegar a la final, pero es un torneo que nos da muchas enseñanzas. El público caleño respondió con entusiasmo, llenando las graderías y alentando a los deportistas. Tuvimos un apoyo muy importante de parte de la gente aquí de Cali, demostrando que Cali es una ciudad que se presta a todos los escenarios y con el apoyo de Indervalle y la federación hicieron todo eso posible. Más allá de los triunfos, esta edición consolidó a la ciudad como un escenario clave para las competencias internacionales de alto nivel.